Hace cínica, anda amargada, o sea, ella dice que anda celebrando el 45 aniversario de la estafa de la Revolución Sandinista, pero cuando vos estás celebrando, ¿qué hace cuando celebra doña Adiquil usted? Se le sonríe, se le nota en la manera en la que habla, todo es positivo, todo es maravilloso, lo negativo lo dejas a un lado, los malos recuerdos los apartadas. ¿Querés que ese momento de alegría y de felicidad y de celebración perdure, se mantenga en el tiempo y que nada ni nadie lo opaque, lo ensucia, le quite lo cristalino, lo bello, lo limpio, que es ese momento de felicidad, de celebración, de conmemoración? Por tanto, uno no puede entender cómo Murillo dice estar celebrando, pero a la misma vez vomitando veneno, pareciera haberse mordido la lengua en estos días y estar sufriendo el efecto de ella misma, ¿no? ¿Qué dice? ¿Me quiere decir algo ahí? ¿Me quiere decir? No, sí, es decir, se mordió ella misma y entonces el efecto de haberse mordido ella misma la lengua está notándose claramente o se vio en el espejo desnuda y una vez más comenzó a despotricar contra lo que es ella, ¿no? O algo está pasando o está por pasar que la tiene hepática, verborreica, flamígera y amargada. No, no sé, dice doña Adíquel aquí que no será que el efecto del diente podrido está, está, está perdiendo fuerza, no sé, pero definitivamente mientras manda a sus lacayos, a sus serviles a marchar y a hacer parafernalias y celebrar, ¿no? La estafa de la revolución, ella no puede ocultar su amargura, su molestia, algo está pasando porque en los últimos días ha estado suelta completamente en contra de nosotros que desde acá lo único que hacemos es desnudar sus mentiras, decirle la verdad a la gente. Informar y contrastar como corresponde, darles cara, plantarles cara y decirle aquí estamos, hagan lo que hagan, nos van a callar. Eso es todo lo que hacemos, pero ella definitivamente que vive amargada porque no puede callarnos. Y lo que pasa, ¿se acuerdan aquel artículo que les dije que leyeran, espero que lo hayan leído, el artículo de expediente público que hablaba de cómo prefieren a las redes sociales, a los medios electrónicos antes que los medios tradicionales en Venezuela? Eso pasa exactamente lo mismo en Nicaragua. Exactamente lo mismo en Nicaragua. ¿Cuántas personas ven la televisión, los canales de televisión de los chigüines? Y hay gente que los ve porque ahí se ponen a hacer algunas estupideces para llamar la atención, a montar show, a hacer circo. Hay gente que lo ve para divertirse, porque para informarse no sirven. Entonces la gente prefiere a los medios electrónicos independientes. Eso la amarga, porque son millones los que han gastado. Millones de millones lo andan capacitando para arriba, para abajo en Rusia, en China y no sé dónde. Y no hay efecto. No hay efecto. Porque no ganan seguidores. Sus redes no mejoran en consistencia, en las métricas. No hay, no pueden. Y eso las amarga porque, de nuevo, son millones y millones y millones los que se gastan en la búsqueda de posicionar un medio de comunicación que la gente simplemente no lo ve porque no les creen. No lo ve porque son basura. Y lo que transmiten es basura. Eso los mantiene amargados. Amargados, y ella particularmente en estos días que dice estar celebrando. Dice estar celebrando. Entonces, o no está celebrando de verdad, o algo pasa, que no sabemos qué cosa es, o algo puede estar pasando, o va a pasar, que no puede ocultarlo. Defiende una encuesta que mandó a hacer el APA Centro. Donde hacen los ladrillos de Cuarterón, doña Díaz. Ahí mandó a hacer esa encuesta. Yo le decía, a manera de ejemplo, que el discurso de Asesínica sobre el Paz y Amor es tan verdadero como una encuesta de esas de MIR que manda hacer al APA Centro. Pues estaba defendiendo que el 255% de la población, 255% de la población aprueba a Daniel Ortega. Y que no hay nadie, no hay nadie que lo desapruebe, y que el 570% está de acuerdo con el rumbo que lleva el país. Son números verdaderamente maravillosos, según ella. Pero en medio de que está defendiendo la encuesta que manda hacer al APA Centro, se suelta con la verborrea porque no puede evitarlo. Esto es ella, escuchémosla por favor. Excelente encuesta que posiciona al gobierno del pueblo presidente. Desmiente, ¿cómo lo posiciona con unos números extraordinarios? Que desmienten precisamente toda la mentecatería y la mezquildad de los que ven a Nicaragua con ojos y corazón denigrado por el odio. Desmiente totalmente la falacia, desmiente totalmente ese mundo que ellos se crean para ellos mismos, porque nadie les cree. Un mundo de mentiras, un mundo de falsedad, un mundo de hipocresía. ¿Cuánta hipocresía vemos cuando dicen que extrañan a Nicaragua, que aman a Nicaragua? Y por otro lado, están siempre perfilándose como enemigos de Nicaragua, deseando el mal a las familias nicaragüenses. Nosotros no le deseamos el mal a la familia nicaragüense, le deseamos el mal a la familia Ortega Murillo. A ellos sí. Lo dejo bien claro para que lo puedan. Señora asesínica, nosotros no odiamos a las familias nicaragüenses. Y cuando decimos que extrañamos y amamos al pueblo nicaragua, es tan cierto como que seguimos luchando por ello, para que el país vuelva a su democracia. No odiamos a las familias nicaragüenses, ni deseamos el mal a las familias nicaragüenses. Deseamos el mal porque se lo merecen los Ortega Murillo, desde Daniel Ortega hasta el último de ellos. Todos, todos. Eso sí. Totalmente. Ella tiene razón, pero no puede arrogarse ella que representa a todas las familias nicaragüenses. Porque no es así. Representa a una ínfima parte del país, pero muy ínfima, cada vez más ínfima parte del país. Y ella no tiene ninguna, bueno, moral, ¿qué moral tiene Rosario Murillo? Moral Rosario Murillo de decir algo, mamá culebra. Esta mamá culebra. Esta mamá culebra es acomplejada, es una mujer acomplejada, tiene un complejo, acomplejada social. Mentecato son y mequetrefe son los que aúpan a esta mujer, la más malvada, la más pestilente, la más terrible que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y dice ella que no somos decentes y que somos arrastrados. Es decir, ella lo que pretende es que el país siempre se mantenga en bandos. El bando de los que apoyan a la chamuca y al reino chamuco y el bando que no es que no los apoya, sino que los quiere fuera de la historia del país porque solamente daño han hecho. Ellos, los Ortega Saavedra y los Ortega Murillo, este par de sátrapas, criminales, autores de crímenes de lesa humanidad, solo daño le han hecho a Nicaragua desde que aparecieron. Ortega es un delincuente de toda la vida, asaltabacos y demás, y ustedes no saben la historia, ¿no? Ustedes ya saben la historia. Pero venir a hablar ella de moral, venir a hablar de quién es nicaragüense y quién no, venir a pretender entrar en nuestro ser y decir si lo que extrañamos es de verdad o es de mentira, podrá ser bruja y con poderes extrasensoriales, pero hasta mi corazón no llega. En el corazón de los miles de nicaragüenses que hemos salido del país producto de la represión, no, hasta ahí no llega. Podrá ser malvada, podrá ser hechicera, podrá ser todo lo que quieran, maléfica, pero el corazón de los nicaragüenses no lo tiene. Quiero que te quede claro, el corazón de los nicaragüenses no lo tienen. El corazón de los nicaragüenses está amando y adorando siempre a la bandera azul y blanco, que es la que nos cobija a todos. No un trapo rojineiro que dice ella que es el orgullo de que rescató la bandera azul y blanco. No puede decir Rosario Murillo si los que estamos fuera sufrimos de verdad o no, porque solo los que estamos acá, en las circunstancias que nos ha tocado, lo sabemos. Ella se fue para Costa Rica porque cuando ella era joven, las cinco bollos, las cinco bollos, alborotada, era una chavala que andaba en las bancas de las iglesias o en las gradas de las iglesias, jugando a ser poeta, jugando a ser iluminada, se metió contra Daniel Ortega y se tuvo que ir al exilio. Pero a Rosario Murillo no le cuesta nada esto, nada, absolutamente nada. Se fue siguiendo al hombre con el que se metió. No es un exilio como el que nos ha tocado a nosotros por nada. Por una obsesión de un par de megalómanos que pretenden eternizarse en el poder. Y sigue, porque la verborrea fue sostenida, y lamentablemente debo ponérselas para corresponderle. Hay que responderle, no hay que dejar sentado lo que ella dice porque es importante salirle al paso a cada una de las cosas que salen de ese hocico podrido de Rosario Murillo. Veamos y escuchemos. No son ni gente de paz, ni gente de bien, ni gente decente o íntegra. Así es, ahí andan y arrastrados, fracasados y arrastrados. Y que se convenzan, que con odio nunca más, que se convenzan que no es el odio, el servilismo, el lacayismo, a los invasores de todo tiempo, el que les va a permitir sentirse contentos o plenos. Porque esa plenitud y esa alegría solo se alcanza cuando se vive el amor, la fraternidad, la hermandad, la solidaridad, la complementariedad, y se construye. Miren, esta indecente, esta furcia, esta tartufa, hace cínica Murillo. No puede hablar de decencia. Si hay una figura que en sí encierra y cumple con todo lo que es indecente en Nicaragua, es ella. Dicen que son los nicaragüenses los que hacemos mal. ¿Quiénes son los que le han hecho más mal a Nicaragua? En los 80 y ahora. ¿Quién? Cuéntenme ustedes quién. ¿Quiénes han destruido dos veces el país? Dos veces. ¿Quiénes han dividido a la familia nicaragüense en dos ocasiones y por la misma razón, por mantenerse en el poder a sangre y fuego? ¿Quiénes han provocado exilio masivo dos veces en el país en menos de 40 años? ¿Quiénes han perseguido a la iglesia católica ferozmente, infernalmente, como lo hacen ellos? ¿Quiénes han destruido a la empresa privada dos veces en menos de 40 años? ¿Quiénes han matado jóvenes y han mandado a morir a miles de jóvenes a la montaña para defender una revolución que fue una estafa y después mataron a jóvenes en el 2018 por pedir que se respetara la dignidad y el derecho de los adultos mayores? ¿Quiénes son los que le han hecho daño a Nicaragua? ¿Quiénes son los que han desterrado? ¿Quiénes son los que han desnacionalizado? ¿Quiénes son los que han confiscado nuevamente como lo hicieron en los 80 y que se han robado millones y millones de dólares en los 80 y ahora otra vez lo vuelven a hacer? ¿Quiénes son? No somos los nicaragüenses que amamos la democracia y que tuvimos un pedacito de democracia entre el 90 y el 2006 con todas las dificultades, con todos los tropiezos, con todo lo que ustedes quieran pero es la democracia entonces esta indecente esta furcia esta pelanduzca murillo no puede venir a hablarnos de decencia a nosotros y cuando hable de arrastrado mejor cállese el hocico señora bruja mejor cállese el hocico porque si de arrastrado se trata usted se arrastra con Daniel Ortega se le arrastra a los chinos y a los rusos se le arrastra a los iraníes se le arrastra a los de Corea del Norte se le arrastra a Cuba y se le arrastra a Venezuela no estoy hablando de arrastrados ni de vendepatrias que ustedes son regalapatria eso es lo que son le regalaron la patria a Wang Yin después se echaron para atrás ahora están regalándole la patria a los chinos porque supuestamente van a hacer maravillas en Nicaragua no hable de arrastrado porque para serpiente usted es la mamá culebra la madre de las culebras la que se arrastra de cualquier manera con tal de hacer las cosas a su manera e imponerse como tal no venga a hablar de arrastrados porque usted puede dar clase usted y Daniel Ortega los dos usted Daniel Ortega sus hijos y su descendencia pueden dar clase de vendepatrias regalapatrias y arrastrados y de decencia no hable por favor por algo le decían a cinco boyos y no era por buena cosa no era por la moneda no era por la moneda también como viene a tratando verdad siempre ella de de mostrarse como la magnánima van a liberar a mil quinientos delincuentes más es decir ya vamos llegando a los cuarenta y cinco mil delincuentes liberados entre el dos mil dieciocho y julio del dos mil veinticuatro y ella quiere pretende aspira a que eso lo aplaudamos y vuelvo a repetir algo que he dicho una y otra vez perdón en este programa todos tenemos una segunda oportunidad derecho a una segunda oportunidad por supuesto que sí pero en este caso no se trata de eso se trata de sacar rédito político a los reos comunes que liberan ustedes esos cuarenta y cinco mil que han sacado tienen una deuda con la dictadura y esa deuda significa lealtad perruna obediencia perruna al régimen obediencia absoluta si el comandante dice que tenemos que ir a la esquina a matar a fulano a perencejo y venganejo lo vamos a hacer si el comandante dice que tenemos que ir a votar toda la familia a votar para hacer fila y si tenemos que votar dos veces tres veces cuatro veces diez veces y vamos a estar si el comandante nos llama a marchar y vamos a marchar para que se mire que hay gente no es la intención genuina de poner en la calle nuevamente a gente porque cumplió con una pena y bueno se reformó dentro de la cárcel y tiene derecho entonces a comenzar su vida luego de la delincuencia y de la cárcel no es eso no es eso es sacarle rédito político es siempre tratar de encontrarle ganancia a sus acciones no dan puntadas sin hilo entonces como nosotros somos críticos porque la delincuencia está en la calle anda robando y la gente tiene cada vez más miedo en Nicaragua de que los delincuentes lleguen a su casa a asaltarla en plena luz del día porque los los guardias sandinistas están más enfocados en evitar que la gente salga con una bandera que en combatir la delincuencia somos críticos de eso y vamos a hacerlo entonces ella dice que la liberación de los reos comunes va a ser criticada por los periodicuchos no hay cosa más absurda que decir a una persona que es inexistente y que le prestes atención ¿verdad? ¿no le parece a usted que eso es contradictorio es absurdo? si alguien es inexistente no son nada entonces ¿por qué te amargamos tanto? ¿por qué te amargamos tanto? Roberto Barrantes ¿han detenido más personas durante la última semana? sí es cierto hay más secuestrados políticos y seguramente en el siguiente conteo va a haber más de 140 seguramente 144 45 o cuidado 150 entonces aquí dice en esta parte que por liberar a los a los delincuentes comunes nosotros los periodistas de verdad vamos a ponernos molestos si nos molestamos porque es una estrategia nociva en contra de la sociedad nicaragüense ya me imagino los titulares de los periodicuchos que dicen porque esos personajes de Paquín no reconocen los derechos de los humildes ah no porque son humildes entonces no tienen derecho solo tienen derecho las personas que han atentado contra la paz que son de ellos de su ejército de forajidos de ejército ni siquiera es esa palabra sus grupos grupúsculos de forajidos una vez nos atacaron por hablar de minúsculos pero son minúsculos es la verdad es la verdad minúsculos inexistentes fíjense ustedes inexistentes minúsculos y vive amargada vive amargada y como como es la estrategia echar a pelear a la gente echar a pelear a la gente ve que lindo este maje que está ahí hablando como no es el que está preso si fuera un familiar del que sale seguramente estaría a favor es así no la lógica dice eso entonces lo que lo que quiere es que la gente esté en contra de lo que decimos nosotros o que lo que decimos nosotros sea visto mal que sea visto como es que le viste más de nuevo las personas humildes que cometen errores tienen derecho a una segunda oportunidad por supuesto que sí pero no es eso lo que busca Murillo ni Ortega no es eso lo que busca es que ese ejército eso sí es un ejército que ha sacado de delincuentes comunes la mayoría de ellos con crímenes nefastos entonces que ellos anden en las calles y que estén al llamado de lo que el comandante ordena esa es la verdadera meta ese es el verdadero objetivo de hacer cínica de esta maléfica dientes podridos entonces uno la ve y uno la escucha y se da cuenta de que los minúsculos los grupúsculos la mantienen amargada y de nuevo si somos inexistentes si nadie nos ve nadie nos cree entonces ¿por qué nos haces? ¿por qué nos haces caso? ¿no te parece con... por favor este era podíamos pasar esa foto o sea eso es como cuando se termina una relación de pareja y vos decís no me importa lo que hace el otro y ahí estás metido en las redes sociales pidiendo lo que hace ya no me importa nada y andás preguntando que si lo miraron en tal lado ya estás viendo si está en línea si está conectado ya no me interesa y seguís pendiente de cada cosa que hace es exactamente lo que pasa con Murillo es exactamente lo que pasa con Murillo con esta mujer que es una complejada no es una complejada acomplejada social tiene complejos nunca los ha podido controlar y como tiene poder entonces está borracha de poder entonces vienen los desmanes para hacerse respetar para que nadie la vea de ameno porque ella ha querido toda la vida que la vean como importante como ¿me entienden ustedes? no se lo ha ganado por mérito propio ha tenido que utilizar de manera flagrante de manera obscena y sicalíptica la violación de su hija para trepar para subir y para alcanzar el poder que tiene hoy así es esa es Rosario Murillo entonces cuando me hablan de decencia a mí y me hablan de de arrastrado por favor una mujer con tal historial debería meterse la lengua donde no del sol porque no tiene la más mínima ni una pizca tiene Murillo para tratar de moralizar la palabra para moralizar a la sociedad para moralizar a la familia nicaragüense por el amor de Dios ¿de dónde? aquí ya cierro con esto les pido disculpas ¿verdad? porque hay gente que ¿por qué la pones? porque es necesario responderle de nuevo me disculpan el paréntesis siempre con ella aquí sigue su afán de generar el choque ¿no? el choque entre nicaragüenses el choque la lucha social los pobres contra los ricos los gringos y los nicaragüenses los indios los flecheros y los filibusteros siempre los blancos y los negros siempre siempre es que es esa base y es la que viene hablando de que el odio para arriba el odio para abajo el odio para un lado y el odio para el otro lado es la que viene hablando de odio para arriba y para abajo ¿no? o sea aquí dice que nosotros usted yo Sergio Marín a Don Navarro la prensa somos racistas racistas escucha cuánto egoísmo es racismo también es racismo porque todos estos enemigos de la paz y del pueblo son racistas se creen superiores incluyendo a la gente que viene de sectores humildes unos cuantos pero que se creen superiores contagiados hay personas que son como nosotros mestizas pero por contacto con cheles creen que son cheles y se olvidan de su propio pueblo al que niegan en todo momento y al que desean maldad maledicencia y sobre todo desgracia pero por aclaración de nuevo si hay alguien a quien le deseo el mal la desgracia y todo lo que sea posible es a ella misma porque se lo merece a ellos porque no son estos dos no son el pueblo ellos se proclaman el pueblo ellos creen que representan al pueblo de Nicaragua y lo que han estado haciendo es usurpando el poder y usurpando el lugar del pueblo de Nicaragua racismo que mujer más acomplejada entonces entonces si lo que dice ella es cierto si lo que dice ella es cierto entonces que se jalen los ojos porque ella se debe creer china que se que se alice el pelo y se lo ponga rubio porque ella se cree rusa si es el concepto que ella está vendiendo de arrastrada porque de nuevo si se trata de arrastrada ella Daniel Ortega y la camorra sandinista son una manada de arrastrados a los chinos a los rusos a los venezolanos a los cubanos a los iraníes y a los norcoreanos o sea no nos perdamos en resumen Asia Cínica está celebrando amargada ¿cómo será eso? celebrar amargado o celebrar contento ¿no? jubiloso el jolgorio la algarabía risotada felicidad pero esta sí ¿ve? amargada amargada flamígera hepática y con su actuar absoluta y totalmente patibulario patibulario completamente Mercedes Dávila gracias por su superchat que dice somos sus desvelos y lo sabe así es nuestro amigo también nos envió un cel doña Díker no pero dígame nada más Frank Frank nos envió un cel gracias Frank bendiciones así pues que así celebra las cinco hoyos su estafa revolucionaria vomitando vomitando y vomitando parece que de nuevo se levantó y se mordió la lengua y está el efecto el efecto de ella misma el efecto de ella misma voy a hacer la pausa comercial antes de tirar la pausa la familia de los peinos